Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. Justo cuando creíamos que el escándalo entre Jordi, la familia Kardashian y Tristan Thompson simplemente había terminado, déjame decirte que esto está muy lejos de la realidad. Y es que las Kardashian nuevamente han recuperado todo el drama para traernos un poquito más acerca de lo sucedido después del escándalo. ¿Quieres saber qué es lo último que dijeron estas chicas? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presento. Kylie Jenner confiesa a Khloe Kardashian lo que siente por Jordi y nadie se esperaba esta respuesta. Sin duda, todo el escándalo alrededor de Jordi, Tristan Thompson y Khloe Kardashian ya sucedió hace muchísimos meses. Sin embargo, en el reality de la familia Keeping Up With The Kardashian, bueno, apenita se acaban de mostrar todo lo sucedido. Y aunque ya transmitieron el final de temporada, bueno, ahora nos queda conocer cuáles son las consecuencias del escándalo entre esta familia. Y la verdad es que no pasó muchísimo tiempo para echarle un vistazo a lo que sucedió a continuación con las chicas. El show compartió ayer un video con todos los fans en donde se muestra a la mejor amiga de Jordi, o sea, la señorita Kylie Jenner, quien tuvo una conversación al parecer bastante sincera con su hermana y expareja de Tristan Thompson, la señora Khloe Kardashian. Ellas abordaron sobre varios temas, pero sin duda lo que más llamó la atención fue sobre el futuro de la amistad con Jordi. Ploy le preguntó directamente y como dirían a quemarropa, a Kylie, qué es lo que pensaba y qué seguía en su vida. Exactamente sus palabras fueron, así que Jordi te agrada, ¿la extrañas? ¿Quieres volver a ser amiga de ella? Kylie al parecer ya había analizado a profundidad esto porque rápidamente le contestó, creo que toda esta situación de Jordi tenía que suceder por una razón, para mí, para ella, para ti, para todo el mundo. Ella era como una manta de seguridad para mí, vivía conmigo, hacíamos todo juntas, me sentía como, oh, tengo a Jordi, no necesito a nadie más y simplemente, de repente, dejo de formar parte de mi vida. Pero eso está bien, ya que siento que existe una parte de mí que necesitaba crecer y necesitaba hacerlo sin ayuda de ella. A veces las personas están ahí por ciertas razones en ciertos momentos de tu vida y luego simplemente ya no las necesitas. Chloe después le dijo, realmente respeto lo que estás diciendo, eres realmente una buena persona y me agrada que hayas mantenido la calma incluso cuando probablemente querías gritarle a alguien. Se supone que todo sucede por una razón y siento que en esta ocasión es ideal para filtrarse a través de lo malo. Creo que solamente los fuertes y leales son los que sobreviven. Kylie por último le dijo, siento que todos somos tan afortunados de tenernos los unos a los otros porque me da la impresión que muchas de las razones por las que soy como soy es precisamente por ustedes. O sea, en pocas palabras, la señorita Kylie Jenner asegura que hay una muy buena razón por la cual Jordi ya no forma parte de su vida y que esa es que ya no necesita de una manta de seguridad. Jordi hacía demasiadas cosas por ella y ahora ella está lista para enfrentar el futuro. En realidad no estamos decepcionados con esta respuesta tan madura de Kylie Jenner, ya que parte de crecer es precisamente aprender que existen ciertas amistades que no siempre pasarán la prueba del tiempo, así que muy probablemente este debía de ser ya el final definitivo de la relación entre Kylie Jenner y Jordyn Woods. Con suerte con el paso del tiempo podrán reencontrarse y por qué no intentar nuevamente ser buenas amigas. ¿Tú qué opinas al respecto? Sin duda ambas están saliendo bastante bien, cada una por su lado. Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales y recuerda yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.